Se inauguró la exposición de fotografía Convergentes. A continuación te mostramos cómo fue su presentación y de qué se trata. Buenas noches de estilo propio, nos encontramos en la Alianza Princesa de Tucumán con motivo de la muestra final de los alumnos de tercer año de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía. Esta muestra que lleva por nombre Convergentes nos permite a nosotros hacer una evaluación de lo que han podido aprender los alumnos a través de tres años de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía que se dicta en la Facultad de Arte de la Universidad Nacional de Tucumán. Y especialmente dentro de lo que es la Cátedra de Fotografía Artística, en la cual tengo el placer de dirigirla. Mi nombre es José Nuno, soy el docente a cargo, tengo a la señorita Paula García como recurso humano profesional dentro de lo que es la parte de extensión y es una de las curadoras dentro de lo que es esta muestra fotográfica en la cual ustedes podrán apreciar diferentes facetas de las diferentes escuelas artísticas que los alumnos ven en tercer año. En esta oportunidad podrán ver obras surrealistas, minimalistas, fotografías documentales, fotografías objetivas, pictorialismo. Podrán tener la posibilidad de apreciar un delicado trabajo en retratos también. Esta muestra de alguna manera nos va abriendo a lo que va a ser el año que viene el primer encuentro de fotografía artística del NOA que lo estaremos celebrando posiblemente en el mes de septiembre-octubre de 2019. Este festival artístico tiene por objetivo o va a tener por objetivo justamente hacer todos los años sin pares una revalorización de la fotografía artística desde un punto de vista particular y va a estar abierto no solo justamente a los alumnos de la Tecnicatura en Fotografía sino a todos los alumnos de la Universidad Nacional de Tucumán y a aquellos fotógrafos que quieran también acompañarnos en esta pasión llamada fotografía. Bueno, darles las gracias nuevamente estilo propio por estar presente. No es la primera vez que nos acompañan, al contrario. Y dar las gracias también a la gente de la Alianza Francesa, a sus autoridades, en el caso de Mariana, su directora y a todo el personal de la Alianza que siempre nos recibe con los brazos abiertos y de la mejor forma acá. En la Alianza Francesa de Tucumán, cita en calle Mendoza, al 200. Los esperamos para que puedan visitar la muestra convergentes de los alumnos de tercer año de la Tecnicatura Universitaria en Fotografía. Gracias. Soy David Castillo, uno de los organizadores de la muestra. Somos de la Cátedra de Fotografía Artística, la Tecnicatura de Fotografía. Y bueno, los invitamos a presenciar la muestra de lunes a viernes de 9 a 12 y de 18 a 21. Podrán ver diferentes tipos de técnicas de lo que aprendimos a lo largo de la carrera, con iluminación de estudio, con luz natural. Los invitamos a que vengan a ver porque está bastante interesante. Está muy bueno. Hola, mi nombre es Milaro Jiménez Ortiz y soy una de las organizadoras. Como ya dijo mi compañero, nosotros mostramos aquí los diferentes conocimientos que adquirimos durante el cursado de la carrera y de la cátedra. Y lo importante aquí es que es una muestra hecha por y para los alumnos siempre acompañados con el profesor y con Paula, que es la ayudante de cátedra. Y bueno, básicamente aquí es una oportunidad de cada uno mostrar el trabajo que hace. Como dijo él, los invitamos para que vean y apoyen el arte de Tucumán y a los alumnos de la carrera. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal!